Es momento de disfrutar de esta ferencia. Tenemos cocos, casi medio frías, calientes. Ay, qué chiquitas se ven las islas. Ya estamos, ya llegamos. Acá están las chicas del elenco. Ya llegamos a la isla Valtra. Y de aquí vamos a comenzar la aventura de esta nueva gira. Hola, ¿cómo están, queridos seguidores de acá de YouTube? Esta semana, como ya sabrán, no podré subir video de los casos semanales que hago normalmente. Pero como regalo, les tengo un video de acá de mis aventuras en Galápagos con el elenco clásico de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Ya que están de gira por primera vez un elenco de ballet clásico acá en las Islas Galápagos. Y como saben, soy la chica multimedia, así que tengo que registrar todo lo que hagan estos chicos acá. Y les presento a mi compañera Canico. Canico, ella es la primera vez que se subió un avión, la primera vez que está aquí viajando. Todas mis primeras veces son aquí. ¿Todas tú? Todas mis primeras veces son aquí. Ajá, para que conozcan estas aventuritas que hemos de tener por acá. Ya estamos aquí en la Isla Santa Cruz, que usamos un pequeño canal que pueden verlo acá atrás. Es la primera vez que subo a una lancha, pero emocionante porque no he visitado Galápagos desde hace años. Y todo está precioso y hermoso, miren este paisaje. Sigan con las aventuras, vamos a más. Primero que nada, perdonarán las fachas, pero estoy muy cansada. No he dormido casi dos días, pero aquí estamos. Miren qué bonito que paisaje. Estamos en un malecón. Sí, en el malecón de acá de la Isla Santa Cruz. De chiquita yo vine, pero créanme que no recuerdo nada de cuando estuve aquí. Pero miren qué hermoso. Estamos subiendo toda esta parte largota que no sé, estamos subiendo a un cáter. ¿A dónde estamos subiendo, querida Pobla? Estamos subiendo a la punta del cerro Mesa, al mirador. A la punta del cerro, a un mirador acá en la Isla de Santa Cruz. Y es parte de las actividades que nos han tenido aquí para poder conocer más sobre esta isla. Así que ya, casi no salgo mucho yo en los videos. Ya hasta visité una playita y no grabé nada en la playita. Me tomé fotos nomás, les recuerdo. Pero pueden ver qué hermoso que es toda esta hermosura. Para que vean que estoy conociendo. En vez de estar investigando el caso de la semana porque no he logrado hacerlo. Pero no se preocupen, la siguiente semana sí hay video. Pero mientras tanto aquí, top, disfrutando de estas vistas en Galápagos. Estaban contándonos que esta isla es un volcán prácticamente. Y es una de las zonas más volcánicas del mundo. Ahí pueden ver un cláter. A ver, déjenme ver si lo pueden ver, si lo acerco más. Ese cláter, ya vamos a ir a visitarlo allá. Y yo llegué en el aeropuerto de la Isla Balto. Y esa isla está allá. ¿Y ven ese punto blanco? No sé si pueden ver ese puntito blanco. Ese es el aeropuerto donde llegué. Y ese es el canal que primero pasamos. Y ahorita estamos acá en la Isla Santa Cruz. ¡Miren qué hermoso! Ahora estamos en el cláter que les mostré desde allá arriba. No hace justicia mi celular, pero es muy muy hondo. Dicen que son 20 minutos de caminata hacia abajo para llegar al fondo. No sé si... No, no se nota. No creo que se nota mucho con mi celular. Pero es enorme. ¡Enorme! Aquí miren. Qué bonito este sendero. Un sendero bien bonito para seguir visitando más de Galapagos. ¿Cómo están ahorita? Estamos llegando a las Rietas. Saliendo de la Isla Santa Cruz. Vamos a hacer un poco de snorke aquí. Tengo mucho miedo porque nunca he hecho esto. Pero me pareció súper interesante. Se vive una sola vez. Así que miren el paisaje. Está buenísimo. Para que sepan que este viaje está divertido. Estamos disfrutando y disfrutando. Gracias. Estamos caminando, miren, por un sendero. Un sendero que nos lleva al infinito, digo yo. Está medio lado. Miren esos lugares desérticos, esos paisajes desérticos. Hay muchas rocas. Me hace difícil caminar y coger el celular a la vez y hablar. No puedo pensar y hacer las cosas a la vez. Miren, aquí sigo con esta la mano. Para esto vamos. Las Guietas Galapagos. Miren esta vista bellísima. Hay cactus. Acá hay cactus. Son cactus diferentes a los que hay en el desierto. Me explicaron antes pero no escuché muy bien. Pero acá también hay cactus. Y miren estas vistas que estamos llegando. Sigo caminando en piedras volcánicas. ¡Qué hermoso! Llegamos a las Guietas. Miren, esto es un paisaje que parece de película. Así miren, no es celeste, todo así metidito. Está bonito. Me encanta, me encanta. Cosas de acá de Galapagos que no conocía. Así que me voy a hablar un poco más de las Guietas. A ver si no, si luego hacer esto, no me da miedito. ¡Qué hermoso! Miren, miren las Guietas. Ya estoy nadando en las Guietas. Pero miren qué enorme que es. El Beto está por allá y estoy por aquí. Porque me da miedo de que es hondo. Ya. No creo que voy a avanzar a hacer snorke. Lo voy a intentar. Pero, ¡ay! Esta vez me da miedo a ahogarme. Aquí estoy con los chicos del ballet. Aquí está Jairo preparándose. Esto es para mi blog, Jairo. ¿Cómo te sientes? ¿Es tu primera vez en el apago? Sí, es mi primera vez y estoy muy feliz porque hemos podido sentir el cálido abrazo de toda la gente de acá. Y nos han recibido increíble y esperamos de que nuestro trabajo artístico llegue a toda la comunidad que vive acá en esta parte de Ecuador. ¡Qué bonito! Eso me hubieran dicho también para el video de la compa. Este va para mi video personal. Ay, miren. Acá tenemos a una bailarina estrella, Nancy. ¡Qué bonita! Me encanta cómo baila Nancy. Ya van a ver las tomas. Y ven, estamos acá en el puerto. En el puerto, puerto, puerto. Y yo estoy ya trabajando porque mi trabajo es registrar a los chicos, hacer un video de todo lo que sucede durante las funciones. Entonces, aquí estoy. Ya trabajando. Miren, la gente ya se empieza a juntar. ¡Ay, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está Nancy! ¡Mírenla! ¡Nancy es! ¡Mírenla preciosa! ¡Miren cómo baila! Y así con todo el calor ¡Miren qué precioso se ve! Y levanta todo el agua ¡Cuánta gente hay! ¡Mírenla, naranja, 911! ¡Mírenla, 109-ups! ¡No! ¡No deputar! ¿Te gusta como vegetal? Como editó en mi celular Como grabé ya estoy editando Miren la gente ya se va Ya recogieron todo Ya no hay nada en los banners, pero comunicación sigue trabajando. Me toca trabajar mientras me riendo, mientras edito, porque estos vídeos que yo edito salen después del evento. Así una hora después ya están ahí subidos en redes sociales. Así que esa es mi tuve abajo. Soy la chica edición. Siempre estoy editando mi celular. Parecería que no estoy trabajando. La gente pensará que va a ir, pero no. Estoy editando mi celular. Miren, aquí les voy a mostrar cómo trabajo. Con esta ya estoy editando el reel del día. Aquí pueden ver cómo están las tomas que yo hice y cómo estoy editando mi celular. Bueno, tengo que ir volando a mi hotel para terminar de editar el reel del día. No lo terminé porque cogimos todas las cosas, fuimos de merendar. Y donde estábamos merendando había como karaoke en ese rato. Entonces había full música. No podía concentrarme en editar. Ya se acaba la batería de mi celular. Entonces estoy yendo al hotel a terminar de editar el reel del día. Que tengo que mandar a mi jefe, el reviso y luego se sube a redes sociales. Ya son más de las 9 de la noche. Y siempre me pongo como el límite de subir antes de las 10 de la noche. Aunque sí, algunos días se tenga que subir tipo 10 y media. Pero ya depende de los tiempos. Además estoy en Galápagos, no me presionen. Tengo que disfrutar y también trabajar. Buenas, buenas. Buenas noches con todos. Acá son las 12 y 27 de la noche. Recién terminé de bajar todo el material del día y organizarlo. Porque si dejo todo guardado acá en mi celular se me llena la memoria. Entonces tengo que organizarlo diariamente. Miren, ahí tengo una carpetita que dice video día 1, día 2. Y es una carpetita que dice gira Galápagos. Entonces tengo que organizarlo todo. Por eso traigo mi computadora. Y mi computadora. Prácticamente el disco duro de la compañía. Disculparán el desorden. Estoy con un full sueño. No les miento. Miren, son las 12 y 28. 12 y 28. Pero en hora de mi ciudad serían las 1 y 28. Porque nosotros estamos una hora más adelantados. Entonces estoy que me muero de sueño. ¿Qué horas son María Paula? Son las... La hora es 6 y 26 de la mañana. Miren, ya estamos por abordar la lancha. Son las... Un poquito más de las 7 de la mañana. Y como pueden ver estamos en... Una lancha... Ay, esperen, no ven bien. Es para mi video de YouTube. La maestra Andrea y ella es maestra de ballet. De la compañía. Y miren, estamos en una lancha. En medio... Aún no llegamos en medio de la nada. Pero es un viaje de 2 horas. Estamos cruzando de la isla Santa Cruz a la isla San Cristóbal. Entonces es un viajecito de 2 horitas. No se se van levantar muy temprano. Pero el paisaje lo vale. O sea, está bellísimo. O sea, miren, miren esas cosas de ella. Ahorita ya están los de nariz abierto. Pero no hay tierra cerca. Acá tampoco. Y atrás... Uy. Hay venclo. Tampoco, miren. Qué lejos que estamos de la civilización. Ay, espero que se escuche el micro. Ahí está el señor combustor. Estamos esperando ver animalitos. Dicen que se pueden ver ballenas. O delfines. Pero no hemos tenido suerte. Pero miren esa belleza. El infinito. Hola chicos. Vengan, vengan, pero vengan. Ya estamos acá en la isla San Cristóbal. Como pueden ver tenemos muchos barquitos. Estamos en el puerto. Hay más gente llegando. Estamos esperando las maletas porque nos van a trasladar a los hoteles. Aquí nos quedamos hasta el día lunes para la regreso a Quito. Emocionada de conocer más lugares aquí preciosos. Y también trabajando y disfrutando. Hay full lobitos de mar. Pero están camuflados. Mírenos, mírenos. Ay, qué bonitos. Pero están súper camuflados. Ahí están otros. Y otros. Hola. Hola perrito de mar. Ay, qué bonito. Ya fue. Miren, estamos ya en las Islas Encantadas. Aquí estoy con mi compañero, el jefe técnico. Con Sarita, que es una de las bailarinas principales. Y la Nico, que ya la han visto. Estamos aquí todos. Hola, hola. Hola, cómo están aquí yo todo. Reportándome ya desde la isla San Cristóbal. Miren, son las 11.56 del mediodía. O sea, 58, perdón, el mediodía. Ya estoy editando el video que es mi regalito para ustedes de esta semana porque no ganse a sacar el video. Abro un poco bajo porque mi compañera está dormida. Está cansada. Y yo estoy aquí editando con mis audífonos de gatito. Con mis audífonos de gatito, perdón. Y ya. Ya más despuesito vamos a salir al almuerzo. Y los chicos tienen otra función en la noche. Y hay un taller. Hoy hay un taller a la tarde que tengo que ir a cubrir. Luego la función a las 7 de la noche. Y quizás salgamos a hacer algo de noche. Pero no sé, yo estoy cansada. Solo quiero editar. Los maestros van a dar dos talleres. Uno es de ballet, otro es de teatro. Entonces tengo que ir a cubrir. Hacer unas tomitas, algunas historias para subir a redes sociales. No sé dónde queda. Así que me tengo que ir a la Casa de la Cultura de aquí. Y de ahí me van a llevar a los talleres. Y de ahí de noche ya tienen la función los chicos. Miren, de acá se van a presentar los chicos de la tarde. Al lado del mar. Qué belleza. Me encanta la vista. Quizás el olor no tanto, pero la vista sí. Miren. Qué hermoso. Estamos viendo un hermosísimo atardecer. Miren ese atardecer qué bello. Y todos están aprovechando para tomarse fotos. Miren, acá tenemos a Nancy otra vez ahí posando. No, no, no. Así, bonito. Miren lo más grande que he visto en mi vida. Miren ese hermoso atardecer. Está bellísimo. Parece de película. Y vean esto. Ay, el agua rompe aquí. Ay, qué bello. Es de película, miren. Ay, qué lindos colores. Mi cámara no le hace tanta justicia. Ahora, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Vean cómo viene. Ay, qué bello. Bueno, estamos caminando aquí por las calles de la isla San Cristóbal. Con el atardecer hermoso que ya les hice ver. Estoy corriendo hacia mi habitación, hacia mi hotel. Porque hace full viento. Y estoy con short. Ya me dio mucho frío. Entonces me voy a poner un pantaloncito para la función del día de hoy. Ay, en serio no pueden imaginarse lo bellísima que está este atardecer. Dios mío. Qué bello. Les juro. Miren estos atardeceres bonitos. Atardeceres bonitos. No sé si se me escuchan. Miren qué hermoso. Todo muy bonito. Y escuchan la música de fondo porque están los chicos del ballet ensayando. Miren, ahí están ensayando. Marcando pisos se dice. Ay, perdón, estoy contando. Ahí están, marcando pisos. Ay, perdón, estoy contando. Miren. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ha sido días de trabajo cansado, no he podido obviamente grabar todo lo que hago, pero el día de ayer ya hubo la presentación acá en el malecón, edité también el reel, estoy desayunando frente al mar, frente acá al malecón, me comí un bolón, ya mismo acabo, por primera vez me acabo el bolón, solita, y ya pues, qué bonito que es desayunar sin preocupaciones, disfrutando un día. Llegamos a la lobería, miren esta playa, nos vamos a meter con un lobillito, 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 ya llegamos a la lobería, y miren quién nos recibe, un lobito de mar, no me puedo acercar más de dos metros, no le puedo tocar, hola, ay qué bonito, hola. Miren qué hermoso que está, y aquí tenemos un lobito, ay qué lindo, un cangrejito, un cangrejito se nos va corriendo y se escapa. Qué chiquito y bonito. Ya nos metimos a hacer el snorker, no puedo tener videos de esos porque no puedo meter la cámara, mi celular no es de antiagua, y ya vimos tortuguitas así, tortuguitas enormes, enormes, y peces de todos los colores, o sea, está hermoso, 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 y un montón de cosas muy bonitas. Y por primera vez de mi vida estoy asoleando aquí también, nos botamos aquí en el mar a asolearnos, no soy mucho de asolearme, pero bueno, tengo una hora para botarme aquí y dormir. No sé si pueden ver, todo eso es neblina, venimos a ver una laguna, una laguna, pero lamentablemente está todo tapado, estamos como en la parte alta de la isla, me da un poquito de miedo a bajar. ¿Se ven? Es un cráter, es un cráter, y es la única laguna que hay en Galápagos, y es una laguna muy bonita, dicen, pero lamentablemente está tapado. Aquí estamos en la laguna, que no se ve porque hay mucha neblina, le estaba sacando una foto a la maestra y me caí por ese hueco. ¡Estoy sucia! A ver, bueno, no se nota tanto, pero bueno, no me lastimes, lo bueno, pero estoy sucia. Subamos otra vez. Nadie acabó mi caída. Miren, estamos bajando, lo que está lista de bajar está más clarita y pueden ver, esto se llama el junco, bueno, la laguna de arriba. Y estoy viendo mis piecitos donde paso con cuidado porque ya me resbalé una vez y no me quiero resbalar otra vez. Y es súper empinado, voy a guardar el celular, si no se me va a caer. Hemos llegado al centro de crianza de tortugas terrestres David Rodríguez, Parque Nacional Galápagos de Ecuador. Vamos a ver tortugas gigantes, estamos aquí haciendo la fila. ¿Cómo estás, Jonah? ¿Cómo están? Vamos a ver las tortuguitas. Aquí estamos. El equipo técnico, ahí están los ballarines, aquí están los técnicos. Primera tortuga que vemos. Miren estas tortuguitas, estamos viendo la cabeza. Ay, me está viendo. Está penetrando en el alma, con su mirada me juzga. ¿Qué me ves, dice? ¿Qué me grabas, dice? Ya nunca me hice una tortuga. No tiene presencia de mamíferos o tiene solo dos presentes, que son los dos mamíferos de tierra. No tiene presencia de mamíferos, que son los dos mamíferos de tierra. No, estamos en China. Digo, puerto de China. Bueno chicos, ya hemos llegado al final de la travesía. La última noche aquí en las Islas Encantadas. Que por cierto, nos estaba contando el día turístico, que se les dice Islas Encantadas, no solo porque son islas hermosas, sino que antiguamente en la época en la que los españoles, aquí creo que llegaron los de Inglaterra y los piratas, toda esa época. Se les comenzó a llamar a las Islas Encantadas porque cuando los barcos venían, las islas estaban llenas de... ¿Cómo era? Fog, fog. ¿Cómo se dice fog en español? Nebrina. Esa es la palabra. No sé por qué me tosté un rato y se me fue la palabra en español. Bueno, entonces se cuenta que antiguamente cuando llegaban los barcos acá, había mucha nebrina alrededor de las islas y habían accidentes. Los barcos aparentemente desaparecían, pero eran por accidentes. Entonces empezaron a poner en el mapa los extranjeros allá de Inglaterra que estaban como descubriendo nuevas tierras. No pasar por aquí porque las islas están encantadas. Y de ahí se quedó como también el apodo de las Islas Encantadas. Estoy caminando por el malecón. Ya es como las 10 de la noche. Esta isla todo cierra como medio temprano, entonces tiene mucho movimiento. Salí un ratito solo a ver el malecón, el agua. Cierto, no les conté, pero cuando estuve en la isla de Lovería, nadamos, hicimos el snorkeer y nadamos con tortugas marinas. Vi tortugas marinas enormes, pero enormes, enormes. Y fue hermoso, una de las experiencias más lindas que he tenido, nadar ahí con las tortugas, ver cómo se acabó la cabeza. Y yo, ¡ah! Qué hermoso, hermoso, hermoso. Obviamente de eso no tengo video ni fotos porque no tenemos ninguna cámara acuática para tomar fotos, pero lo disfrutamos un montón. Espero que les haya gustado este videíto y que hayan conocido un poquito más de mi país. Y que sepan que las Islas Galápagos son islas hermosas y yo solo visité dos islas que son San Cristóbal y Santa Cruz. Yo quiero conocer la Isla Floriana, ahí es donde sucedió toda esta historia de la Baronesa de Galápagos, que es mi segundo video que subí a YouTube. Hay la Isla Sabela, hay muchas otras islas que quizás la vida en algún momento me traiga para poder conocerlas. Lo que ven acá atrás es el mar y algunos lobitos de mar que están por ahí. Si escuchan algún chillido son ellos, que son muy bandidos. Agradecida con la vida de haber podido visitar de nuevo estas islas hermosas y encantadas, como les dicen. Yo estuve aquí cuando tenía como 12 años. La verdad es que no recuerdo mucho, pero tengo un video. Yo desde pequeña hecha youtuber. O sea, en esa época no creo que ni siquiera existían los youtubers cuando yo tenía 12 años. Pero mi papi me mandó con una cámara de video de esas antiguas que grababan en cassette. Y yo grabé todas mis aventuras y las volví a encontrar hace un par de años, creo que hace 3 años. Y como nunca pude digitalizar eso, lo que hice fue cargar la cámara. Y con mi celular grabé lo que estaba pasando en la cámara. Y edité un pequeño videito que está subido ahí en mi Instagram por si quieren ir a verlo. Y bueno, nunca pensé que volvería a estar acá en Galápagos. Este viaje ha sido como muy rápido. Nos avisaron como hace un mes y ya pues estoy aquí por trabajo y he disfrutado lo mejor que he podido. Venir acá a Galápagos es como un gran logro. Galápagos ya es internacional prácticamente y créanme que no es barato. También muy agradecida de estar en el mar, de poder entrar a nadar en este mar hermosísimo. Que es de las aguas más limpias y hermosas y celestes y turquesas que he podido ver en mi vida. Tengo mucho respeto al mar y cada vez que me lo encuentro le doy las gracias de traerme aquí con él de nuevo. Y pude nadar en estas aguas bellísimas. Me encanta mucho viajar, así que ahorita me siento como muy feliz y nostálgica a la vez. Cada vez que viajo me quedo con esta semillita, ¿no? De que ¿cuándo volveré otra vez de nuevo a viajar? Cada vez que yo me subo a un avión para mí es un logro, un logro enorme. Porque cuando era chiquita siempre decía no voy a tener los suficientes recursos como para viajar, ¿no? Y la vida me ha cachateado así y me he podido viajar a varios lugares. He estado tanto en Europa como en África, pero todo por trabajo, siempre por trabajo. Nunca he ido de turista. Y, no sé, cada vez que viajo me siento así como infinita, como muy mágico. Todo lo que uno vive en esas tierras, en estos lugares que uno conoce. Creo que viajar es de las cosas más hermosas que uno puede hacer. Es la primera vez que hago un vlog de viaje, así que espero que lo hayan disfrutado un montón. Agradecida por todo su apoyo. No se olviden si les gusta mi canal, suscribirse y ver todos mis videos. Y más que todo pedirles una disculpa totalmente de corazón porque este es el video que prácticamente justifica por qué no subí un video esta semana a Topsicopedia. En estos más de cuatro años que he tenido mi canal, nunca he fallado. Siempre he subido un video cada lunes sin falta. Llueve, trena, haya problemas de trabajo, problemas familiares, cualquier cosa. Hay internet o no hay internet. Siempre he buscado la forma de hacer video. Pero esta semana se me hizo imposible. Se me hizo imposible. Y ya pues espero que les haya gustado este video de regalito que está editado así, al apuro porque lo he editado para que salga igual en el lunes. Nada más que decirles que estoy feliz y tuiste a la vez. Y que espero poder hacer otro video vlog de algún otro viaje para ustedes. Top Gaby de Topsicopedia reportándose desde la isla de San Cristóbal. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Aquí estamos desde el avión. Miren, estamos volando. Estamos volando. No sé si prender el cielo. Estamos volando. Estoy editando. Ahorita no olvides. Que ya debería haber salido, pero no lo saqué. No, no, no. Son las 21 de la tarde del lunes. Este video que va a salir a las 7 de la noche. O sea, muy, muy tarde. Pero ya estoy acabando.